Para poder ver el porcentaje en la batería o modificar como se muestra van a ingresar aquí a configuración y luego van a ingresar aquí a la opción de pantalla y luego baja completamente a donde dice centro de control y barra de estado, ingresan a esta opción y aquí dice indicador de la batería, póngale cuidado acá en la parte derecha de arriba, así que muy posiblemente puede estar aquí así, pero ustedes lo quieren ver más grande lo pasan a esta opción, así de fácil y sencillo.